La modelo se mostró feliz por el cambio de vida que decidió realizar, y reveló orgullosa como es su nuevo emprendimiento espiritual. Para cerrar el año de la mejor manera, y comenzar el 2021 cargada de buenas energías, Silvina Luna decidió emprender un viaje con amigos a Panamá, en donde fue vinculada sentimentalmente con Rodrigo Fernández Prieto, el ex marido de Flop y Tesouro. No obstante, el tiempo transcurrió y a pesar de que todos sus allegados retomaron sus actividades, la modelo se enamoró del espacio abierto, la vegetación y las playas, por lo que optó por quedarse instalada en el país. Desde la isla Bocas del Toro, lugar que queda a 40 minutos en avión desde la ciudad de Panamá, Silvina comenzó a crear su nueva vida, y lanzó su emprendimiento espiritual logrando formar una tribu a la que llamó simple y consciente. Feliz de poder haber hecho este giro radical, y que sus ideales y sueños avancen a pasos agigantados. Luna habló con Teleshow en donde explicó cómo se animó a dar este salto, y por qué problemas de salud decidió salir de Argentina. Perdí mi salud, afectos. Me caí y me levanté muchas veces, siempre avanzando. Caminé sola y me desconecté, muchas veces viajando para reencontrarme. Comenzó aclarando, dejando entrever que los conflictos que vivió con su cuerpo en el país la llevaron a buscar nuevos caminos. Un día me pregunté quién quería ser yo realmente, entonces decidí rediseñarme. Y en ese rediseño encontré nuevas acciones, pequeñas acciones diarias, en coherencia con quién quería ser, y que me llevaran a nuevos objetivos y, por ende, a lograr otros resultados. Entonces seguí creando, aprendiendo de lo que me funciona y de lo que no, agregó Silvina. Asimismo, ahondó en los detalles de los motivos que la impulsaron a compartir en sus redes sociales este sorprendente cambio de vida, me di cuenta de que tenía que contarlo. Me dije, no quiero ser mezquina con esto, porque hay mucha gente que le pasa lo mismo y quiero compartirlo. Hay muchas personas ayudando, haciendo cosas buenas y yo quiero ser parte de ese grupo. Hubo gente que me ayudó y finalmente uno también está ayudando a otras personas. Así se hace una cadena de buenas intenciones, una red. Es decir que simple y consciente empezó como un llamado a compartir las experiencias de transformación y aprendizajes que me ayudaron a ganar poder personal y confiar en mí, explicó la modelo. Pero antes de concluir con sus nuevos proyectos, Silvina reveló que uno de los cambios más profundos que sintió fue. El poder aprender a vivir simple y consciente, que todos tenemos la posibilidad de transformarnos y ampliar nuestro modelo mental. De permitirnos ser diferentes a través de hacer diferente. Que nuestra historia no nos define, sino quién queremos ser. No. Nos han enseñado el inmenso poder que tenemos para crear nuestras experiencias de vida. Hemos delegado el poder de sentirnos bien en otros. Aprendí a responsabilizarme y a ser protagonista de mis elecciones, diseñando el mundo en el que quiero vivir. Cerró contenta con su actual estilo de vida. Gracias. 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 Gracias.